¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Cristo el Señor, que por nosotros fue mentado y por nosotros murió, venido adoremosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue mentado y por nosotros murió, venido adoremosle. Gloria al Padre y al Padre y al Padre. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre y Señor, que por nosotros bendecido, y por nosotros murió, bendito, adorémosle. Amén. 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 Mi corazón está firme, Dios mío, y mi corazón está firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Descordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un trate de mar y me ha muerto en un rato de triunfón. Como un novio que se pone la corona, como una novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus plantes, como un par que no hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que desmonte la obra de su justicia y su salvación ya de no antocha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te votarán un hombre nuevo, pronunciado con la boca del Señor. Serás como la fúlpida y la mano del Señor. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. Porque el Señor te prefiere a ti, ni a tu tierra tendrá valido. Como un pobre de casa con su mujer, así tu esposa el reto y construyó. La alegría que muestra el reino con su esposa, la encontrará a tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor me ha revestido, de justicia y santidad. Gloria al Padre y al Padre y al Padre y al Padre y al Padre. Seré de polvo que no pueden salvar. Echa ahora el Espíritu y vuelven al pueblo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a Dios, si vía el Dios de Cató. Él me espera en el Señor los suyos. Él es el cielo y la tierra, el mar y el cuarto ayer. Que no tiene su vida y la pertengo a mente. Que le hace justicia a los obliminos. Que le hagan a los hambrientos. Él es el Señor y la iglesia. Que le hagan a los cautivos. Que le hagan a los ojos al cielo. Que le hagan a los hombres a los que ya se doblan. Que le hagan a los justos. Que le hagan a los peregrinos. Suscrita al huérfano y a la viudad. Que trastorna el camino de los salvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios y hombre de la venerad. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Poder y discípulo ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras vivas. El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra. El pueblo de tu propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres. Os sacó de Egipto con mano fuerte. Y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero. El Dios fiel. Que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones. Con los que lo aman y guardan sus preceptos. Amén. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. El que escucha mi palabra. Él me librará de la red del cazador. 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 Que sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y lejad, niño, te llamará el profeta del Altísimo, porque él es delante del Señor, a preparar sus caminos. Para anunciar a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la hermana y a la misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para adivinar a los que vienen en ti niña, y el sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Viva, y al Espíritu Santo! ¡Como él en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén! Demos gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado. Su amor en nuestros corazones, y supliquemosle diciendo, Danos Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos Señor, el Espíritu de fe y de acción de gracias, para recibir siempre con gozo lo bueno, y soportar con paciencia lo adverso. Danos Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad, no sólo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo, para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos Señor, tu Espíritu Santo. Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó, y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Dios, que premias los méritos de los justos, y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, y hacen penitencia. Escucha benignamente nuestras súplicas, y por la humilde confesión de nuestras culpas, otórganos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y por tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, reina de los cielos, Cristo, Sonato de los cielos, Cristo, Salva, including delivered, Sonato de los cielos, que te avasó nuestra luz. Aléjate, Virgen gloriosa, entre todas las ramas de ella, salve, buen gozado, fecha, ruega a Cristo por los ojos. Salve, llena de gracia, eres llamada, clamentísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe en torno a este altar. Gracias. En esta misa del Cabildo es común y es algo muy gratificante también pedir mucho al Señor por toda la gente que ayuda con sus oraciones y con tantas cosas al Cabildo. Gracias. Todos esos benefactores, bienhechores del Cabildo. Queremos también pedirle mucho al Señor por esos bienhechores que ya se encuentran con Dios. Vamos a pedir también por todos nuestros enfermitos de una manera muy especial, por los enfermitos del Cabildo, por Monseñor Filemón. Vamos a pedir especialmente el mundo también. Vamos a pedir por todos los enfermitos. También permítanme pedir desde este lugar bendito por todos nuestros hermanos de Perú. Están sufriendo mucho por las inclemencias del tiempo, como ustedes saben, y de una manera muy especial por la parte norte de Perú, por Piura. El arzobispo, somos muy amigos aquí en este Cabildo con este arzobispo, José Antonio Eguren. Y es un gran pastor y está tratando de ayudar a sus hermanos, obviamente. Están las cosas muy complicadas, entonces vamos a pedir mucho por nuestros hermanos de Perú. Vamos a pedirle al Señor perdón de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Todos esos temores, miedos que nos han hecho ir hacia el egoísmo, la soberbia, el orgullo, que hemos cometido tantas faltas en contra de los hermanos, tantas faltas en contra de nosotros mismos. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oremos. Señor Dios que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse por favor, la primera lectura hermosa porque es el Antiguo Testamento que nos está diciendo como hay esta visión de que Dios es amor, de que Dios es amor. Tenemos un Evangelio en donde Cristo anunciando prácticamente ese momento tan fuerte, tan profundo de pasión, muerte y resurrección, como lo culpan por hacer cosas buenas. Santas, en sábado y como intentan pues matarlo. Y esto da pie a que tenga prácticamente una oración hermosa con todos nosotros, la unidad que existe entre Dios Padre y Él, su Hijo. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Esaías. Esto dice el Señor. Señor, en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto, no sufrirán hambre ni sed, no los aflijará el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos, los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terra plena mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de ese nido. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar las montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura, hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. ¡Arabamos, Señor! El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. corazón. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es un pasivo, y mi ser y con Dios. Amén. Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. Amén. Señor Jesús, por la victoria de ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Por eso, los judíos lo buscaban con mayor empeño, darle muerte. Ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba a Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces, Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo, y le manifiesta todo lo que hace, y le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos, y les da la vida, así también, el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque la vida a quien Él quiere, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro, que quien escucha mi palabra, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro, que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído, vivirán. Pues así el Padre, tiene la vida en sí mismo. También le ha dado al Hijo, tener la vida en sí mismo. Y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora, en que todos los que yacen en la tumba, oirán mi voz, y resucitarán. Los que hicieron el bien, para la vida, los que hicieron el mal, para la condenación. Yo nada puedo hacer por sí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Yo diría que casi es una diosidencia, porque hace 15 días precisamente dije esta frase con respecto a Dios, de cómo el amor más grande, más profundo que Él tiene, el máximo amor, Él lo compara con el amor de una madre. Aunque ella llegara a abandonarte, como diciendo ya, lo máximo, si te llega a abandonar el amor de tu madre, yo nunca te voy a abandonar. Y miren, en este santuario de la Madre de Dios, precisamente se hace una realidad todo esto. Las lecturas son verdaderamente muy, muy fuertes, muy hermosas, profundas y comprometedoras. Vemos en el Antiguo Testamento cómo se habla del amor de Dios, con una forma, como ya lo expresaba, tan hermosa, tan profunda. Y vemos la relación de Jesús, el Hijo, con el Padre, profundamente amorosa, desde lo más profundo, pues, de las entrañas. Y ahí, ahí, sin decirlo de viva voz, pero ahí está el Espíritu Santo, por supuesto. Dios entrega a su propio Hijo, a quien tanto ama, para la salvación de todos. Así de fuerte. El Hijo entrega su vida en esa cruz. Él es el Redentor, es el Salvador. En Él está el juicio. Y Él entrega su vida por cada uno de nosotros, porque nos ama con locura, yo diría. El Espíritu Santo está ahí. Todo es un conjunto profundo de lo que significa el amor más verdadero de entrega. Entrega, dar la vida, entrega. Todo esto está en el pueblo de Israel, el pueblo elegido. El pueblo elegido por Dios. La raza elegida por Dios. Nosotros hemos sido comparados, me estoy refiriendo a este pueblo mexica, mexicano, que peregrinaba también buscando a ver dónde su Dios les encontraba el lugar donde Él quería ser adorado. Estamos hablando de una idolatría, sí, huichiloposti. Era la manera de pensar de los indígenas, andaban como perdidos, buscando a ver dónde. Y en su mente y en su corazón tantas dudas, tantas tinieblas, es oscuro el corazón. Vienen un montón de supersticiones con todo esto. A todos le tienen miedo. Hasta ver, si canta un búho, se van a morir. Cosas así. El miedo, el miedo, el miedo. El miedo que causa tanto desazón. El miedo en el fondo, el temor en el fondo, causa tantos pecados, de la envidia. Él tiene más, Él brilla más. La envidia que te llega incluso a pretender matarlo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Jesús precisamente dentro de su pueblo? Lo andaban buscando para matarlo, dice el Evangelio. Y por hacer cosas buenas, santas, estaba dando la salud. Ah, 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 ah. Pero era sábado. Y en su mentalidad también andaban perdidos en este sentido. Porque la ley es a favor del hombre. Y aquí tenemos, pues, de nuevo, como aquel que todo juzga, que en él está el juicio, dice el Evangelio. Es el que da la vida por los demás. Es el que da la vida por los demás. El miedo en el fondo nos destruye y destruye a los demás. Y lo digo porque los indígenas también en esto de andar buscando a Dios y equivocadamente. Pero andaban buscándolo a tal punto que no son los mexicas, sino los toltecas los que llegan a entender, a entender desde la razón, desde acá adentro, desde el cerebro, de que hay un solo Dios. Un solo Dios. Todavía no es el verdadero, eh. Todavía no llegan al verdadero Dios. Pero ya es mucho que en la mentalidad tolteca se haya llegado a creer en un solo Dios. Todavía no es el verdadero. Y este pueblo tolteca, su capital, su reinado, era Texcoco. Y precisamente Cuautitlán, donde nace Juan Diego y después se va a vivir a Tulpetlac, todo eso forma parte del reinado de Texcoco, de mentalidad tolteca. Casi nadie sabe que Juan Diego no es de mentalidad mexica, sino de mentalidad tolteca, de la gran sabiduría tolteca. Entre los indígenas incluso los mexicas trataban de casarse con gente tolteca, hacer un mestizaje con gente que para ellos tenían más dignidad, eran nobles. Así que el mestizaje también lo tienen los indígenas, eh. También lo tienen los indígenas. Y lo digo, porque la Virgen de Guadalupe es una mujer mestiza, un rostro moreno, mestizo. Y no interprete solamente que es el mestizaje entre lo indígena y lo europeo, sino que es el mestizaje a todo el mundo, a todo el mundo. Como se lo dice Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas naciones, los que me amen. Es el mestizaje para todo el mundo. En otras palabras, ella integra en su persona a todo el mundo. Ella es madre de todos los pueblos, de todas las naciones. Corazón, y lo decimos muy bien, la Virgen de Guadalupe forja esta patria. Pero yo diría, forja esta nueva civilización del amor de Dios que va más allá de nuestras fronteras, mucho más allá de nuestras fronteras. Vienen de tantos pueblos y la aman, captan la verdad en su inmaculado vientre. Lo digo porque precisamente la referencia más grande, más fuerte de Dios en su amor misericordioso es precisamente el amor maternal. Así que si alguna raza y algunos que he escuchado que dicen somos la raza elegida por Dios y que eso en sus temores e idolatrías se vuelve como opresión para las demás razas, soy la raza elegida por Dios, por lo tanto tengo la facultad de pisotear a las otras razas. Cuidado, 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 porque nos está enseñando precisamente la palabra del día de hoy que es la entrega en el amor a los demás. La entrega al amor a los demás, no pisotear a los demás, sino que es un compromiso, así como Dios lo hace, de entregar su vida en esa cruz. Nosotros debemos de seguirlo entregando nuestra vida por los demás. Efectivamente, Benedicto 14, en 1754, dice de nuestra raza, dice Dios no hizo cosa igual con nación alguna, hablando de la Virgen de Guadalupe. Dios no hizo cosa igual con nación alguna. Pero eso significa que efectivamente somos elegidos por Dios, pero todos los seres humanos, todos estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados a entregar nuestra vida en la misericordiosa, en el misericordioso amor de Dios, así como Jesús entrega su vida, así como el Padre entrega la vida de su Hijo. Te quiero decir que María, delante de la cruz, también está entregando a su Hijo. También está entregando a su Hijo. Tú podrás imaginarte lo que ella sentía delante de la cruz de su Hijo, ver a su Hijo, a su único Hijo, clavado en esa cruz, desangrándose y dando su vida por todos. Cuando todavía en esa cruz le dice, Mujer, ahí está tu Hijo, Hijo, ahí está tu Madre. Todavía, todavía en ese signo, María se entrega a nosotros como Madre. ¿Y cómo sabemos la reacción de María? En el Evangelio se nos habla de que Juan la lleva a su casa a vivir, pero como lo he dicho en alguna ocasión, ella verbaliza, dice con palabras, lo que experimentó en ese momento y siempre fue su sí de entrega, su sí de amor, su sí de servicio, totalmente. Cuando llega con Juan Diego y le dice precisamente, no tengas miedo, no tengas temores, no tengas miedo. Es el mismo saludo de Jesús a sus discípulos después de la cruz. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu Madre? Eso es lo que tiene María en su pensamiento y en su corazón para con nosotros. La entrega total y una entrega total tan fuerte, tan profunda, que a quien nos entrega nada menos que es Jesucristo nuestro Señor en su Inmaculado Vientre. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu Madre? Esa misma palabra, ese mismo aliento, como dice el Nican Mopowa, ese mismo es el que nosotros debemos de tener en la vida constantemente, en nuestro trabajo constante, creyendo en Aquel que ha entregado la vida por nosotros. Efectivamente, somos un ser humano elegido por Dios para servir a los demás, hasta entregar nuestra vida por amor misericordioso a los demás. No para pisotear a nadie, al contrario, muy al contrario. Para amar, para servir, para ayudar, para ser acompañante, para peregrinar, para estar con nuestros hermanos. Porque en el fondo, así tan íntimamente como nos lo presenta el Evangelio, que el Padre está en el Hijo, el Espíritu Santo está ahí, María está ahí, nosotros, cada uno de nosotros también, estamos ahí. Es la fuerza de Dios, no somos nosotros. Es la fuerza del inmenso amor misericordioso de Dios con nosotros para los demás. Que Dios nos bendiga en esta responsabilidad. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondamos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores, de manera que convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud de los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en estos días de penitencia, escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos frutos de verdadera conversión. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de nuestro hermano muy ilustre Señor canónigo Pedro Sintora, en el cuarto aniversario de su fallecimiento, para que se encuentre gozando de la presencia del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor también por nuestros enfermitos, lo decíamos al inicio de la Eucaristía, los enfermos canónigos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. También por todos nuestros hermanos que sufren estas inclemencias del tiempo de una manera especial por nuestros hermanos del Perú. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Señor, te ofrezcamos el vino y el pan, Así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres grande, Señor, queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Eres de los que dominan, Señor, unos vaso a paz, tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, quien nos vencerá tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Eres poderoso y santo, Señor, danos santidad. Tus misericordias. Tus misericordias. Tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este Espíritu nos purifique de nuestra antigua condición pecadora y nos haga crecer en vida nueva y salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Con tu Espíritu. Gracias al Señor nuestro Dios. Es todo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos con una sola voz, diciendo... Santo, santo, santo es el Señor. Dios del Universo, llenos estar en el cielo y la tierra, en tu gloria, en tu gloria. Dios del Universo, llenos estar en el cielo y la tierra, en tu gloria, en tu gloria, en tu gloria. Dios del Universo, llenos estar en el cielo y la tierra, en tu gloria, 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 en tu gloria. Dios del Universo, llenos estar en el gloria, en tu gloria, en tu gloria. Dios del Universo, llenos estar en el gloria, en tu 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 gloria. todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A cuantos también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y librar a los demás. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en las casas. Dar una palabra a ti me bastará para sonarme. Señor, yo no soy digno de que entres en las casas. Buscad y ven, como eres el Señor, y yo soy quien se acoge a él. Ven, preside por siempre al Señor, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor, su alabanza estará, en el Señor, su alabanza estará. En el Señor, su alabanza estará, en el Señor, y yo soy quien se acoge a él. Cantad conmigo las grandezas del Señor, exalcemos juntos su nombre. Busqué al Señor y él me escuchó, librándome de todos mis remotes. Buscad y ven, como eres el Señor, y yo soy quien se acoge a él. Buscad y ven, como eres el Señor, y yo soy quien se acoge a él. Buscad y ven, como eres el Señor, y yo soy quien se acoge a él. Buscad y ven, con nuevo es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Bendeciré por siempre al Señor, su alabanza estará siempre en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, gloria a los justos y se alegrará. Buscad y ven, con nuevo es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Canta conmigo las grandezas del Señor, exalcemos juntos un hombre. Buscad y ven, con nuevo es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Miladraré, sereis iluminados, no cubrirá en lo propio vuestros rostros. Clamó el pobre al Señor y lo escuchó, el gran dolor de todas sus angustias. Buscad y ven, con nuevo es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oremos. Al recibir tus celestiales dones, te rogamos Señor, no permitas que sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles como salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, permítanme recordarles que hoy, siendo miércoles último de mes, como todos los miércoles últimos de cada mes, tenemos estas noches de museo en donde se habla de la Virgen de Guadalupe, para que ustedes lleven clarísimo estas cosas importantes, profundas de nuestra Madre. Así que los esperamos a las seis de la tarde, en el museo que se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí está el museo, a las seis de la tarde. Y a las siete es un acto cultural. Están cordialmente invitados, ojalá inviten a sus familiares y a sus amigos. Hoy, a las seis de la tarde. Que defienda a tus fieles, Señor, la protección de tu bondad, para que, haciendo el bien en este mundo, puedan llegar hasta ti, que eres el sumo bien, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día hermoso, feliz. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Monseñor. ¡Gracias, Monseñor! ¡Gracias, Monseñor! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. ¡Gracias, Monseñor! La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes.